magistral Juárez y con sus contemporáneos, de lo cual tiene una obra escrita en la que señala precisamente que el 18 de julio de 1872 el país se enlutó, la república había perdido a su presidente, la libertad había perdido su adalid, la reforma su realizador, la democracia su guía, el derecho su baluarte y en sí la patria su más ardiente defensor. Es así que 150 años después de la partida del benemérito el país sigue homenajeándolo ya que dedicó su vida a consolidar la nación, a dignificarla y asegurarle para siempre una existencia honrosa al amparo de los perpetuos principios de la libertad, la democracia, el derecho, la justicia y la razón. En la conferencia que habrá de impartir el doctor Fernández Ruiz, se ofrecerá excelente información para comprender la obra del benemérito de las Américas apoyándose en datos de las vidas de sus contemporáneos. Así se irá mostrando cómo se formó la enorme estatura política y la fortaleza ideológica de don Benito Juárez García. Es de destacar que nuestro conferencista no se caracteriza por describir a personas o acontecimientos, sino por su posición ideológica, crítica, lo cual estoy seguro que en el día de hoy habrá de darse en sus palabras. Y desde luego agradecemos esta crítica, pues esto constituye un insumo para la reflexión histórica que debe de darse en este recinto en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días nuevamente. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Cervantes. Escucharemos ahora el mensaje del maestro Ismael Carballo Robledo. Por favor, maestro Carballo. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días. Tengan todos ustedes, damas y caballeros. Saludo al doctor Juan Carlos Cervantes, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria. Querido amigo Juan Carlos y al doctor Fernández Ruiz, que nos honra con su presencia en esta primera actividad de la actividad que tenemos en el Espacio Cultural San Lázaro en este programa extraordinario para conmemorar el 150 aniversario luctuoso del presidente Juárez. Tenemos un programa extraordinario también organizado con los compañeros del CEDIP, lo cual nos da mucho gusto. Esta es la primera vez creo que hacemos algo de manera conjunta, pero de manera natural el ámbito de interés del CEDIP pues es constitutivo del ámbito legislativo y parlamentario, así que para nosotros es un honor poder tener este programa y esperemos que sigan dándose en el futuro actividades de manera conjunta con los compañeros del CEDIP, así como también con todos los compañeros del resto de los centros de estudio de la Cámara de Deputados. Ayer vimos una película que por cierto no se pierdan los compañeros, el ciclo de cine que tenemos organizado. Ayer vimos una película verdaderamente extraordinaria, yo no la conocía, se rescató de hecho. Juárez de William Dieterle, 1939. Verdaderamente extraordinaria, es una película en inglés con guión de John Houston y es del 39, es un año muy interesante como sabemos todos, está muy bien hecha, etcétera, sin perjuicio de que sea una película antigua, pero bastante bien armada, montada y trata de la invasión francesa y del periodo de Maximiliano. Yo creo que se recupite tantas veces, se repite tantas veces, una sí, un día sí y otro también se habla de Juárez, de Leceros, etcétera, que uno a lo mejor se acostumbra a escucharlo y no dimensionamos lo que significó tener tropas extranjeras en el país y lo que significó que un indígena de Oaxaca haya sido el que levanta al pueblo entero y a la nación entera. Y así también sus contemporáneos y sus amigos, me acuerdo aquel libro, no me acuerdo del autor de este libro, Cicerón y sus amigos, se me va el nombre del autor, pero me recuerdo un poco a lo mejor lo que va a comentarnos hoy nuestro invitado, sobre la generación, los contemporáneos de Juárez, que en realidad hay que entender que no se trata solamente, nunca en la historia se puede hablar de un solo hombre, así sea Fidel Castro, nunca es uno solo, son grupos, ¿verdad? Y yo creo que Juárez, salvo lo que el doctor, si es que piensa lo contrario, habrá que ver su exposición, formó parte de una generación luminosa y además él convocó a lo mejor de su generación para levantar al país y construir lo que somos hoy, una nación respetada, en buena medida por lo que hizo él. Doy nuevamente la bienvenida a todos, agradezco su tiempo y su interés en estar con nosotros, agradezco nuevamente al CEDIP y que sea una jornada interesante para todos. Buen día. Muchas gracias, maestro Carballo. El doctor Jorge Fernández Ruiz es abogado por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara y también por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla y por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, recipientiario de numerosas distinciones como la de abogado ilustre, otorgada en 2014 en la Ciudad de Buenos Aires por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en reconocimiento a su trayectoria, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor visitante en 21 universidades de México y del extranjero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel máximo de tres, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, fundador y expresidente de la Asociación Mexicana, de la Asociación Iberoamericana y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, fundador y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral, fundador y expresidente de la Red Universidad Internacional de Postgrado en Derecho, autor de 37 libros, un centenar de capítulos en libros colectivos, 55 artículos en revistas especializadas, 40 prólogos de libros y coordinador de 25 obras colectivas, conferencista oponente en más de un centenar de congresos, simposios y seminarios nacionales e internacionales. Con la conferencia magistral, Juárez y sus contemporáneos, dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Fernández Ruiz. Por favor, doctor. Distinguido presidio, con su venia doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, director del CERIB. En solemne ceremonia, el 5 de febrero de 1857, el Congreso Constituyente y el presidente Común Ford juraron la nueva Constitución expedida en el contexto sociopolítico de su época, derivada de los acontecimientos ocurridos en el medio siglo transcurrido a partir del intento independentista de 1808, durante el cual se instalaron en el país 11 asambleas constituyentes y se produjeron 16 documentos constitutivos. La Constitución de 1857 no satisfizo plenamente los postulados y pretensiones de los liberales puros, pero a pesar de ello, la mayoría de los directivos del liberalismo radical comprendían claramente el avance que, en favor de sus principios, contenía esa nueva ley fundamental. Y Juárez, jurista y liberal, captó perfectamente las ventajas que el nuevo Código Constitucional confería a su partido y la razonable posibilidad de ir introduciendo reformas y de ir complementando avances ideológicos por medio de los causas implícitos en la propia Constitución. Juárez, intransigente en sus ideas democráticas, firme en sus convicciones políticas, no acepta las ideas del presidente Ignacio Comfort de apoyarlo en la abolición de la Constitución y es encarcelado el 17 de diciembre de 1857, cuando se produjo el golpe de Estado anunciado en el plan de Tacubaya, que abolió aquella Constitución, permaneciendo en prisión hasta el 11 de enero de 1858, cuando el arrepentido Comfort trató de amortiguar los perjuicios producidos por su traición política. Durante esa prisión de Juárez, los hechos de importancia se desarrollaron a gran velocidad. El bando reaccionario recibió la adhesión de Comfort y cuando la consideró, lo consideró a él un obstáculo para todos sus fines, lo desconoció y designó presidente de la República al general Fénix Zuluaga, según la modificación del 11 de febrero de 1858 al plan de Tacubaya. El general Anastasio Parrodi, gobernador de Jalisco, promovió una coalición de Estados para sostener la Constitución del 57 y reconocer como presidente de la República, con base en el artículo 79 constitucional, al presidente de la Suprema de la Corte de Justicia, Benito Juárez, a partir del momento en que éste entrara a cualquiera de los estados coaligados. A Parrodi se unieron los gobernadores de Michoacán, Santos de Goyado, de Querétaro, José María Arteaga, de Zacatecas, Jesús González Ortega, de Guerrero, Juan Álvarez, de Oaxaca, José María Díaz Ordaz, de Colima, José Silverio Núñez y de Guanajuato, Miguel Doblado. Previamente, el Congreso de la Unión había condenado el plan de Tacubaya, acusando a Ignacio Comunfort de traición a la República y pidiendo a los gobernadores y legislaturas de los estados que combatieran la sublevación de Tacubaya y sostuvieran la Constitución de 1857 en formal y enérgica protesta firmada por 83 de sus miembros, en la que enfatizó la escandalosa traición de Comunfort porque a 15 días de haber jurado ante el Ser Supremo y ante la Nación entera, ser fiel guardián de sus instituciones, había cambiado de improviso los honrosos títulos de su jefe constitucional, de ser jefe constitucional de un pueblo libre por los menguados de un faccioso vulgar. El repudio fundado de numerosos estados e instituciones al movimiento de la Beatería, enunciado en el plan de Tacubaya, demostró el arraigo y la aceptación en México del Sistema Federal y provocó el desconcierto en las filas reaccionarias. Juárez, como acabo de mencionar, recibió el nuevo año de 1858 en prisión, hasta que el 11 de enero Comunfort, con los vestigios de su poder, lo puso en libertad en la Ciudad de México contra la voluntad de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón, que trataban de capturarlo nuevamente. Conociendo el temple del insignia liberal oaxaqueño y de su arrastre e influencia dentro de las filas del Partido del Progreso. Pero Juárez logró evadirse de la capital que estaba en poder del espullo régimen de Zuluaga para llegar a Querétaro y después a Guanajuato, donde el 19 de enero de 1858 declaró establecido su gobierno. Obligado a buscar la seguridad de su gobierno y de su gabinete, régimen nómada, portador de la legalidad, amenazados por las fuerzas reaccionarias, comandadas por los ambiciosos y eficaces jóvenes militares Osoyo y Miramón salieron de Guanajuato el 13 de febrero con destino a Guadalajara. Así inició el héroe epónimo de México el desempeño de la presidencia de la República. Condiciones más adversas eran difíciles encontrar, sin un lugar para el asiento de los poderes, sin tesoro público, sin congreso de la Unión, sin ejercicio ni fuerza pública que respaldara sus actos de gobierno, con la capital de la República en poder de los sediciosos reaccionarios, pero respaldado por la legalidad. Llegando a Guanajuato, Juárez organizó su gobierno, integrando su gabinete de la siguiente manera. Relaciones y guerra, Melchor Ocampo. Justicia, Manuel Ruiz. Hacienda, Guillermo Prieto. Comento, León Guzmán, Jefe del Ejército, Anastasio Parrodi. Después nombraría a Santos de Goyado, Ministro de Gobernación. Cada uno de aquellos ministros dejaron huella profunda en nuestro devenir histórico. Melchor Ocampo, que requiere de muchos libros para hacer su justa semblanza, al entrar a ese célebre gabinete, ya había sido diputado, senador, varias veces gobernador de Michoacán, constituyente en el Congreso 1856-1857, ministro de Hacienda con el presidente José Joaquín Herrera y de Relaciones Exteriores con el presidente Juan Álvarez. Perseguido y desterrado por Santana, se exiguió en Estados Unidos, donde convivió con su yerno, don José María Mata, con Juárez, Arriaga y demás esterrados políticos de Nueva Orleans. Fundador de la Junta Revolucionaria de Brunswick, polemista formidable, fue uno de los más brillantes ideólogos de la reforma, a la que concurrió también como uno de sus más eficaces consumadores. Guillermo Prieto, elírico de la reforma, compañero de Juárez en el gabinete de Juan Álvarez, diputado distinguido en el constituyente de 1856-1857, Manuel Ruiz de Brillante e Inteligencia, abogado oaxaqueño, discípulo de Juárez, ministro de Justicia en el gabinete de Common Force, León Guzmán, jurista distinguido, tribuno destacado, liberal jacobino, vicepresidente del constituyente 1856-1857, Santos de Goyado, el santo de la reforma, promotor y sostenedor de la revolución de Ayutla en el Bajío, a cuyo triunfo se hizo cargo de la gubernatura y de la comandancia militar de Jalisco. En fin, todos habían destacado en el escenario político nacional como primeras figuras del Partido Progresista. Ahí en Guanajuato, el 19 de enero de 1858, sin otro apoyo que el derecho, Juárez lanzó su célebre primer manifiesto a la nación que encerraba su programa de gobierno. El domingo 12 de abril de 1857, se promulgó en Guadalajara la nueva Constitución General de la República, mediante bando solemne que presidieron los regidores del ayuntamiento. Pese a que el nuevo Código Fundamental fue jurado por todos los funcionarios públicos, su vigencia suscitó una enconada discusión y a vida cuenta de la aclaratoria de ilicitud del juramento en cuestión, hecha por la autoridad eclesiástica tapatía, muchos se retractaron y otros renunciaron al cargo. Para tomar el mando del Ejército Federal de los Estados Coaligados, el general Anastasio Parrodi, de origen cubano, por cierto, pidió licencia para ir a San Luis Potosí a combatir. Al llegar a los lagos de Moreno, al contingente de Jalisco, al contingente de Jalisco se le incorporaron las tropas de Michoacán y Zacatecas, habiendo marchado juntas hacia San Luis Potosí a combatir a los ahí pronunciados en favor del plan de Tacuaya. A la salida de Parrodi de Guadalajara, quedó encargado del Poder Ejecutivo del Estado el licenciado Jesús Camarena. Según decreto de la legislatura local, fechado el 9 de enero, complementado por otro expedido el día 21 del mismo mes y año, en el que decidimos suplente al licenciado Pedro Ogasón. El 14 de febrero de 1858, en el salón de recepciones del Palacio de Gobierno, el gobernador licenciado Jesús Camarena dio la bienvenida al presidente y su comitiva, a quienes comunicó que el edificio donde se desarrollaba la ceremonia había sido previamente preparado para ser sede de los poderes federales, por cuyo motivo, desde ese momento, quedaba a su disposición. Informó también que la residencia del gobierno del Estado se había cambiado al Palacio Municipal. El 17 de febrero, el gobierno del Estado de Jalisco expidió un decreto por el que cesaban los efectos de los ordenamientos por los que el Estado de Jalisco había reasumido su soberanía. Habida cuenta que se hallaba presente y en funciones el presidente de la República. Por igual motivo, se disolvió la Convención Federal. El 21 de febrero, el presidente Juárez comunicó al gobierno de Jalisco su resolución de permanecer en Guadalajara. En tanto, se restablecía la legalidad en la capital de la República. Asimismo, notificaba el acuerdo de que el Congreso Federal se reuniese en Guadalajara para expedir las leyes orgánicas previstas en la Constitución y convocara elecciones de presidente de la República dado que él no deseaba prorrogar innecesariamente su permanencia en el cargo. Entretanto, el general Anastasio Parodi ha advertido de que el grueso de las tropas reaccionarias que habían situado en la Paseo Guanajuato interrumpió su marcha a San Luis Potosí y se dirigió al encuentro del ejército conservador. El 10 de marzo frente a Salamanca se trabó el formal combate en el que Parodi cargó con la derrota y las fuerzas liberales tuvieron graves bajas. La desalentadora noticia de Salamanca la comentó Juárez festivamente sin inmutarse. Le han quitado una pluma a nuestro gallo. El desastre de Salamanca alentó a los regionarios de Guadalajara a tratar de aprender y asesinar al presidente Juárez y a los miembros de su gabinete a cuyo efecto por conducto del fraile del Carmen Joaquín de San Alberto de los licenciados Manuel Mancilla y Joaquín Martínez y de los también connotados muchos Miguel Esparza y Pedro Vélez entregaron al coronel Antonio Landa más de tres mil pesos para financiar sus siniestros propósitos. Landa tenía sumando la mitad que había quedado en Guadalajara del quinto batallón de línea y la perfil de su traición se intensifica en razón de que por ser yerno de un general apellidado Castro que militaba en el bando reaccionario el general Anastasio Parrodi lo había dejado en libertad de irse a reunir con las fuerzas del general Luis Fiozoyo pero Landa hipócritamente protestó su lealtad al partido de la constitución y sólo pidió no se le enfrentaran a las fuerzas al mando de su suegro lo cual fue decisivo para que Parrodi no lo incorporara a su contingente y lo dejase en Guadalajara con mando militar el 13 de marzo el traidor coronel Antonio Landa con su voz infamia al aprender por medio de los soldados al mando del capitán Filomeno Bravo al presidente Juárez y a sus ministros Melzoro Campo Manuel Ruiz y León Guzmán a los que voluntariamente se unió Guillermo Prieto quien teniendo la oportunidad de retirarse del palacio de gobierno donde fueron aprendidos prefirió correr la misma suerte del resto de los integrantes del gobierno constitucional quedando todos encerrados en el salón del en el salón del presidente en el salón del palacio de gobierno al día siguiente ante la inminente captura del traidor Landa cuyas tropas sitiaban al palacio ordenó fusilar a Juárez y a los miembros de su gabinete orden que va a cumplir un piquete de soldados al mando del capitán Peraza quien gritó preparen apunten y al decir juego Guillermo Prieto le interrumpió gritando levanten esas armas levanten esas armas los valientes no asesinan y continuó hablando fogosamente hasta disuadir a Peraza y a sus soldados mucho agradezco al diputado y licenciado Sergio Gutiérrez Luna presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados y al doctor Juan Carlos Cervantes Gómez director general del centro de estudios de derecho a investigaciones parlamentarias la oportunidad que me brindan de venir a esta honorable Cámara a conmemorar al encígle patricio oaxaqueño don Benito Juárez García quien supo sobreponer en la adversidad a la fuerza del derecho sobre el derecho y la fuerza que ejercieron sus contrincantes Zuluaga Osoyo Napoleón III Miramón Mejía el archiduque Maximiliano de Austria entre otros postulando como base del derecho internacional su tesis entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz muchas gracias muchas gracias doctor Jorge Fernández Ruiz escucharemos un comentario por parte del maestro Ismael Carballo por favor Muchas gracias doctor por este breve pero sustancioso recorrido por la vida de Juárez por la enorme vida del prócer estos acontecimientos que usted relata pues nos dan muestra precisamente cómo se constituye este hombre de una insigne estatura política gracias por acompañarnos gracias por aceptar la invitación este quedamos atentos a los comentarios del maestro Carballo y no sé si haya espacio para alguna pregunta doctor no se acerca de alguna pregunta por parte del compañero quisiera que hubiera una pregunta del yo creo que se puede abrir nomás necesito traductor de las preguntas porque no oigo perfecto pero antes el maestro Carballo me presta muchas gracias bueno pues muy emotiva la intervención del doctor Fernández Ruiz otra vez haciendo este ejercicio de reconstrucción histórica y además dándole el sello dramático con las palabras de Guillermo Prieto en el momento en el que estaban por fusilar al presidente Juárez yo creo que aquí lo fundamental es entender la función de la historia como ejercicio de reconstrucción dramática de procesos del pretérito a fin de darles vida nuevamente y comprender el fresco el fresco o la película dentro de la cual generacionalmente estamos nosotros incorporados yo mañana voy a hablar de la de la interpretación que de Benito Juárez hace Andrés Molina Enríquez que no sé qué le parezca al profesor pero la de Molina Enríquez es una de este libro Juárez y la Reforma que fue una una respuesta a Bulnes ¿se acuerda? en 1906 en el centenario del nacimiento de Juárez se hace un concurso y Bulnes escribe un libro bastante crítico de Juárez y entonces Molina Enríquez responde con Juárez y la Reforma y es uno de los libros más emocionantes que he leído yo para los efectos de comprender cómo la historia es una pues como decía Benedetto Croce toda historia es historia del presente entonces lo que ha hecho el doctor Fernández es mostrar el drama del siglo XIX en uno de sus epicentros más importantes que fue el que permitió que una generación llamada la generación de Ayutla puede ser no sé qué le parezca se considera que es la generación que participa en la revolución de Ayutla que es aquella en la que se filtra un grupo de grandes hombres que terminan siendo encabezados por Benito Juárez para darle un sentido un propósito un horizonte y sobre todo imprimirle coraje a la nación para brindarle cohesión y levantarla de cara a la dialéctica mundial que con la intervención de Napoleón III y el envío de Maximiliano de Habsburgo encuentra su máximo nivel de tensión internacional bueno esto es lo que a mí me gustaría comentar yo creo que podemos abrir la sesión si alguien quisiera hacer algún comentario alusivo a las palabras del doctor Fernández o simplemente compartirnos sus reflexiones sobre lo que puede significar estar conmemorando a esta figura tan importante les vamos avisando que todas las actividades que estamos realizando en el espacio cultural de San Lázaro van a desembocar en una exposición extraordinaria que estamos organizando con documentos históricos del archivo histórico a ver si nos acompaña profesor para la inauguración estamos viendo qué día se inaugura porque el 1 de septiembre arranca el periodo entonces hay que ver qué momento es el más adecuado para inaugurarla pero todas estas actividades van a desembocar en esa exposición extraordinaria con documentos verdaderamente interesantes no sé si alguien quisiera compartirnos alguna reflexión desde la perspectiva del CDIP sí, acá por favor compañero sí, bueno buen día pues muchas gracias doctor muy interesante su exposición si bien no se tocó mucho todo ese tema de la intervención francesa y finalmente la victoria me gustaría escuchar alguna reflexión del doctor sobre cuál considera que fue el asunto nodal por el cual logró Juárez y su generación triunfar sobre el ejército o sobre la invasión francesa fue un asunto militar fue un asunto como nos ha expuesto en otras pláticas el doctor Carvalho que tiene que ver con la geopolítica internacional la diplomacia versus las otras potencias como Estados Unidos o sea hay varios factores o la misma cambio interno la lucha entre liberales y conservadores entonces su reflexión nada más con lo que considera usted bien yo creo que un factor de gran importancia el triunfo de Juárez contra la intervención francesa fue su perseverancia en no desalentarse en promover la guerra de guerrillas a pesar de las derrotas que sufrieron las fuerzas liberales de México ante el invasor respaldadas por las fuerzas de los conservadores esa perseverancia obligó al pueblo mexicano a darle su respaldo y finalmente hacer que se retirase las tropas invasoras de Napoleón III y aquí culminar con esa aventura del alquiduque de Austria en el cerro de las campanas con el fusilamiento fusilamiento del alquiduque del general Miramón y del general Mejía es una lección para la historia universal el demostrar que quien tiene la razón es quien sostiene el orden jurídico quien sostiene el derecho es decir que el derecho finalmente se ha de imponer a la fuerza Gracias ¿Hay algún otro comentario o pregunta que quisieran hacer? Marcial Yo tengo ahorita otro pero Gracias pues primero reconocer muy sentidamente y merecidamente la presencia y la generosidad del doctor don Jorge Fernández Ruiz que pues profesor de profesores y maestro de muchas generaciones no solamente en la facultad de derecho y en el instituto de investigaciones jurídicas sino en incontables instituciones de carácter público y privado en las cuales el doctor ha dejado un legado muy importante y que por ello pues nosotros nos sentimos muy honrados doctor verdaderamente de tener la oportunidad del día de hoy escucharlo me parece que la trascendencia de Juárez es de una magnitud inmedible no solamente por lo que implica su inicio con la revolución de Ayutla sino me parece que es esta visión del Juárez estadista de haber sembrado el México de las instituciones precisamente él entendió como jurista la necesidad de materializar el estado de derecho y que únicamente eso pudo haber sido con instituciones públicas y un momento muy importante tal vez de reflexiones que tal vez es el primer momento en el que se combate y se lucha en contra de aquellos que concentraban el poder y la riqueza para romper ese status quo y que es indudablemente la reforma el hecho y la trascendencia de haber quitado ese monopolio de dirección político y económico a la iglesia me parece un momento fundamental en la historia del estado mexicano que da posibilidad a su liberación y precisamente a la posibilidad también de generar el México de instituciones que son las instituciones que hoy nos rigen tal vez pudiera ser que el derecho pueda ser una de las creaciones más importantes racionales del ser humano precisamente para regular la conducta un amplio conocedor inclusive de las lecturas de Kant esta frase famosísima con la cual nos comparte y cierra el doctor entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es un pensamiento de Kant en la paz percuesta precisamente en donde es evidente que el imperativo categórico con el cual rige su vida política y jurídica Juárez pues es incuestionable agradecerle doctor reconocerle y la verdad para nosotros ha sido un gran gusto escuchar los invitamos a leer la obra y muchas gracias por sus palabras y su conferencia doctor algún otro comentario yo profesor quería preguntarle qué nos puede decir de la relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln y el papel de Estados Unidos en ese periodo con Abraham Lincoln al presidente Benito Juárez al igual que el presidente Abraham Lincoln les tocó padecer rebeliones en Estados Unidos la guerra de secesión que pretendía separar a los estados del sur esclavistas de los estados del norte aquí en México primero la rebelión de las fuerzas conservadores y posteriormente la agresión europea la agresión de Francia gobernada entonces por Napoleón tercero el pequeño lo había de apodar uno de los pensadores franceses de la época y finalmente la prevalencia de la razón y del derecho sobre la el derecho de la fuerza así que no no se conocieron personalmente pero vivieron en la misma época en distintos espacios físicos Lincoln en Estados Unidos y Juárez aquí en México son ambos figuras paradigmáticas en la historia no sólo de México sino en la historia de Estados Unidos sino en la historia universal doctor usted en su obra y estoy de acuerdo habla que Juárez encabeza quizás una de las generaciones más importantes del siglo XIX desde luego en nuestro país se habla también de un Juárez perdón de una nación antes de Juárez y otra nación después de Juárez ¿por qué se comenta eso doctor porque podemos hablar de un México antes de Juárez y un México después de Juárez en el siglo XIX si la actuación de Benito Juárez como la de Lincoln en sus respectivos países nos muestran un México distinto a la anterior de su actuación y otro tanto ocurre en Estados Unidos decía Aristóteles que los gobiernos pueden ser de uno de pocos o de muchos y entonces habría monarquía gobierno de uno oligarquía gobierno de pocos y democracia gobierno de muchos cuando la monarquía se pervertía se convertía entonces en autocracia tiranía cuando el gobierno de pocos se degradaba entonces convertía la aristocracia en demagó en oligarquía perdón y cuando el gobierno de muchos la democracia se pervertía entonces se convertía en demagogia y lo vemos que ocurre lo mismo a fines del siglo antepasado cuáles hace prevalecer la fuerza del derecho sobre el derecho de la fuerza y finalmente restablece el orden constitucional pero con el paso del tiempo en el avance del siglo asume el poder Porfirio Díaz quien por cierto se había levantado en armas contra como viendo en ese plan la no reelección fue sometida esta rebelión y al presidente Juárez a su muerte lo sucedió el licenciado Sebastián Nerdo de Tejada y cuando Sebastián Nerdo de Tejada gana una nueva elección Porfirio Díaz se levanta en armas de acuerdo con el plan con el plan de Tostepec y logra derrotar a las fuerzas del presidente Sebastián Nerdo de Tejada va a asumir Porfirio Díaz el poder está degradando la democracia está degradando porque con la fuerza de las armas logra llegar al poder y aún se degrada más con las sucesivas reelecciones que permitieron a Porfirio Díaz no sólo instalar su dictadura sino permanecer en ella por más de 30 años la democracia había caído al abismo estaba totalmente degradada y eso dio lugar a la revolución que encabezaron Francisco Madero en 1910 y que finalmente saliera triunfante y obligaran al dictador a exiliarse de México en aquel saliendo de Veracruz en aquel buque español y Paranga para ir a vivir en Francia sus últimos días pues doctor muchas gracias perdón perdón no quisiera yo monopolizar aquí el tema del micrófono pero en vista que nadie se anima me parece muy atinadamente en la pregunta de cuál fue la circunstancia que hace vencer a Juárez precisamente ante la invasión francesa y comentaba Sergio si también era su posición geopolítica que desde luego tiene mucho que ver y sobre todo relacionado con lo que pregunta muy atinadamente el maestro Carballo de esta relación con Lincoln que se da en dos momentos muy importantes una primero él como congresista con esta idea de que se había si mal no recuerdo asesinado a algunos agentes y era el enemigo pero se estaba buscando un pretexto para precisamente legitimar la invasión y el ataque contra el territorio nacional y el segundo momento es fundamental y definitivo es ya en la presidencia de Lincoln que tiene una particularidad si mal no recuerdo es el primer presidente republicano y Juárez lo que estaba lo que estaba defendiendo era la república precisamente hay una condición no solamente política sino también ideológica que los identificaba y con relación a lo ponerse del lado de México desde luego porque la invasión después de si se hubiera legitimado el imperio de Maximiliano lo que hubiera sido es que Francia hubiera tenido a México como punta de lanza en una unificación latinoamericana y eso obviamente hubiera ido en contra de los intereses del gobierno de los Estados Unidos y un tercer punto que pudiera ser importante que no está muy claro y que se habla poco y que tiene una circunstancia histórica real Jesús Orozco lo menciona en su libro de federalismo la relación y la influencia que tienen en las logias masónicas en el contexto mexicano y norteamericano sobre todo desde antes con la independencia y con un tal general Poincet que es al parecer quien mete la idea de que ya una vez México constituido como república este tendría que ser federal y no centralista pero el segundo momento importantísimo tal vez de la masonería es precisamente en la reforma Juárez tiene el latino de darse cuenta que las dos logias que gobiernan o tenían mayor presencia en México el rito de York y el rito escocés antiguo y aceptado están peleados que exprofeso se crea precisamente por situaciones políticas ya no por circunstancias ideológicas o espirituales como pudiera ser uno u otro rito el diorquino o el escocés sino el nacional van involucrados pero peleados por una constitución por una condición de rito entonces me parece que esta relación con Lincoln es muy importante y que la relación se da a partir de dos situaciones porque Lincoln es el primer presidente republicano y Juárez lo que está haciendo es defender la república y los ideales de la república y lo segundo pudo haber sido por la intervención de las logias mazónicas norteamericanas con las logias mazónicas en México en donde pues se sabe que el presidente Juárez era miembro de estas asociaciones sería todo y cuanto muchas gracias muchas gracias muy buenos días este bueno mi pregunta es muy concisa sobre un dato que se sabe poco que tiene que ver obviamente también con este plano geopolítico del que se está pues tematizando hace unos momentos que no sé si nos pudiera explicar un poco acerca de ese momento en el que Juárez estuvo a punto de vender el Istmo de Tehuantepec y cuáles fueron las circunstancias alrededor de esto y pues bueno cómo confluyó todo este desenlace para que no sucediera muchas gracias muchas gracias las embates más fuertes contra el presidente Benito Juárez se ubican precisamente en el tratado MacLei en el campo entonces hay que tener en cuenta la circunstancia en que ocurre esta situación aquí podríamos pensar en que este tratado tiene una segunda intención que es el de defender lo más por lo menos es decir suscribir un tratado con Estados Unidos en la circunstancia en que no va a ser aprobado por el Congreso estadounidense como no como no como no lo fue la historia le dio la razón de suerte que el partido contrario lo que pretendía era no solo el ismo de Guantepec sino todo el territorio mexicano entonces en esa circunstancia el presidente Juárez dio su anuncia a Menchor Campo para escribir esta tratada esa es mi opinión gracias profesor si bueno a lo que decía Marcial me parece muy interesante y hay que hay que entender que que en realidad el siglo XIX no se entiende sin las logias mazónicas y al interior de o que activa una dialéctica dentro de toda la estructura cristiana europeoamericana verdad entonces dentro de esa gran estructura cristiana la greco-ortodoxa que se base a Rusia la protestante germánica y la hispanico-católica los tres grandes bloques de la cristiandad al interior de ese gran estructura están los grupos mazónicos como como vectores que fracturan y que activan la dialéctica del siglo XIX que básicamente es la dialéctica liberal y conservadores creo que verdad es decir los conservadores vinculados es muy claramente el interés de traer a un príncipe europeo para gobernar México tenía que ser un príncipe católico era la cuestión verdad como los Habsburgo entonces visto ya panorámicamente se activa esa dialéctica conservadurismo católico liberalismo mazónico no gubernamentales deberíamos llamarle organizaciones de otros gobiernos esa es la cuestión es muy clara claramente las organizaciones no gubernamentales tienen apoyo internacional casi siempre pues precisamente el de la iglesia católica o el de algún gobierno pero tampoco tendríamos que llamarnos a sorpresa por ello porque forma parte de sobre todo aquí la cuestión es identificar el criterio que explica el despliegue de los asuntos internacionales y creo que a diferencia de la tesis de Marx según la cual es la lucha de clases lo que lo determina yo creo que es la lucha de los grandes imperios lo que va determinando los procesos planetarios entonces así como Inglaterra fue fundamental tampoco podemos omitir el hecho de que Inglaterra fue fundamental para el apoyo de las independencias americanas contra porque el enemigo de Inglaterra era el imperio español y de la misma manera la liberación del tercer mundo en la segunda mitad del siglo XX no se entiende sin el apoyo de la Unión Soviética y de las AK-47 a las guerrillas y a los movimientos de liberación nacional de alguna manera Estados Unidos el papel de Estados Unidos como apoyo al triunfo juarista tampoco se puede soslayar entonces en ese sentido va mi pregunta o mi comentario sobre la relación entre Lincoln y Juárez aunque no se hayan conocido como lo señaló muy bien el doctor Fernández Ruiz bueno yo aquí lo dejo y permito que el doctor Cervantes pues si no hay otro comentario la ceremonia perdón es que no escucho las preguntas entonces voy a hacer un breve comentario acerca de las logias mazónicas las logias mazónicas llegan a México en los almores del siglo XIX y hay logias mazónicas escocesas logias mazónicas yorkinas el ministro plenipotenciario Joel Poinsett ministro de Estados Unidos viene a México a impulsar las logias mazónicas y de esta manera oponerse a las logias escocesas escocesas donde está fundamentalmente formadas por miembros del partido conservador y así tenemos como las logias mazónicas vienen a ser el preámbulo de los partidos políticos es suerte que las logias yorkinas van a sustentar a desarrollar la ideología del partido liberal y ahí están impulsando personajes como Valentín Gómez Farías por ejemplo y por el contrario las logias escocesas son impulsadas por el partido conservador en el que figuran militantes sobresalientes de dicho partido y que finalmente van a chocar violentamente a través de nuestra historia vemos como las logias yorkinas intentan la reforma en 1833 bajo las acciones del presidente en funciones doctor Valentín Gómez Farías quien era vicepresidente y había asumido la presidencia ante la ausencia del presidente Antonio López de Santana Gómez Farías Mazón yorkino y muchos de sus seguidores el doctor José María Luis Mora por ejemplo y del lado contrario están los conservadores en el partido escocés esto va a dar lugar a que en 1835 el congreso dominado por el partido conservador el recién congreso instalado de 1835 diciembre de 1835 aboliera la constitución de 1824 la constitución federal de 1824 sin duda fue una abolición ilegal porque no tenía facultades aquel congreso ordinario para abolir la constitución y mucho menos para expedir una nueva constitución como lo hizo en el año siguiente cuando fue expediendo fascículos en diferentes fechas aquella constitución conocida como de las siete leyes esa constitución de las siete leyes suprimió el federalismo en México estableció el estado unitario con un gobierno central y va a permanecer en vigor un par de décadas frente a las que ocurrieron los peores desastres de México como fue la pérdida de la mitad de nuestro territorio en fin en 1847 el partido liberal inspirado por mazones y orquinos restauran la constitución de 1823 a través del acta de reformas de 1847 y van a tener su desenlace final en la guerra de los tres años de 1858 a 1861 en la que sale triunfante el partido liberal encabezado por entonces ya presidente Juárez y posteriormente se habrá de enfrentar nuevamente unos cuantos años después a la invasión francesa respaldada por el partido conservador por los mazones escoceses y ahí viene el decaimiento definitivo de las lojas escoceses y el fortalecimiento del partido liberal hasta encontrar su propia degradación como lo acabo de comentar minutos antes pues muchas gracias muchas gracias con esto damos por concluido este evento les agradezco desde luego a todos los presentes su presencia y al doctor Fernández Ruiz pues también su plática su muy interesante plática el doctor Fernández Ruiz es un experto sobre la vida de Juárez y desde luego sus contemporáneos y le apreciamos mucho que haya compartido esta mañana sus conocimientos y reflexiones con nosotros pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias al espacio cultural San Lázaro y a su titular el maestro Ismael Carballo por abrirnos esta oportunidad este espacio para generar reflexión en torno a la figura del presidente Juárez a 150 años de la conmemoración de su aniversario loctuoso pues muchas gracias que tengan un excelente mañana y nos vemos en el siguiente evento aplausos aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.